Tierra de artistas y poetas, de gallardos personajes que hablan de ti como si fueras una eterna leyenda, de artistas que te han cantado, que te han pintado y te han bailado más allá de la tierra que los vio nacer. Dejen fuerte los aplausos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!